El ataque armado e incendiario ocurrió en el Fundo Centenario, propiedad de la familia del agricultor Juan de Dios Fuentes, en el sector Pidima, zona rural de la comuna de Ercilla, en la provincia de Mayeco. Los encapuchados dispararon contra carabineros que cumplen una medida de protección y contra la caza de la familia del agricultor que hace más de 20 años es víctima de atentados. Los atacantes también quemaron un vehículo y dejaron panfletos con consignas indígenas donde piden la libertad de los presos mapuches. Juan de Dios Fuentes indicó que este es el cuarto atentado contra su padre en menos de un mes. Ingresaron encapuchados que provenieron de armas de fuego, dispararon hacia la casa, hacia el rote de carabineros y hacia los galpones. Al rote de carabineros me refiero a la medida de protección que tenemos en el campo, ya hace más de 20 años. Esta situación de disparos duró alrededor de 45 minutos. Gracias a Dios no hay heridos, pero sí hay una considerable cantidad de impactos de balas en el predio, en la casa, en los galpones y particularmente en la carita de carabineros que está ubicada en el lugar. El delegado presidencial, José Montalva, confirmó que el ataque está vinculado al cuarto aniversario del crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. En estas fechas conmemorativas lo que hacen muchas veces estos delincuentes que están en estos sectores es disparan desde el camino público, disparan hacia las medidas de protección. Ahora efectivamente encontraron unas hojas de cuaderno y unos sacos donde se escribió reivindicaciones sobre ciertas personas que están hoy día cumpliendo condenas y también haciendo alusión a Catrillanca. En seis días en la Araucanía se han registrado cuatro ataques con armas de fuego y 13 atentados incendiarios en las provincias de Cautín y Mayeco, ambas bajo estado de emergencia.